Voy a bailar, hasta cansarme voy a cantar, hasta callarme voy a reír, hasta agotarme voy a gozar, hasta matarme voy a empezar. No tengo freno voy a vivir, sin desenfreno voy a soñar. Sueños bonitos voy a buscar, solo la dicha voy a cuidar. Lo que ya tengo voy a olvidar, lo que he perdido voy a intentar. Ser más humano voy a cerrar, todas las manos voy a bailar, a bailar. Hasta cansarme voy a cantar, a cantar, hasta callarme voy a reír, a reír. Hasta agotarme voy a gozar, hasta matarme voy a bailar. Voy a cantar, voy a cantar, voy a reír, voy a gozar siempre. Hasta matarme voy a empezar. No tengo freno voy a vivir, sin desenfreno voy a soñar. Sueños bonitos voy a buscar, solo la dicha voy a cuidar. Lo que ya tengo voy a olvidar, lo que he perdido voy a intentar. Ser más humano voy a bailar, ser más humano voy a cerrar, todas las manos voy a bailar, a bailar. Hasta cansarme voy a cantar, hasta cansarme voy a cantar, hasta callarme voy a reír, a reír. Hasta agotarme voy a gozar, hasta agotarme voy a gozar. Hasta agotarme voy a gozar, a gozar, hasta matarme voy a bailar. Voy a cantar, 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 voy a cantar. Siempre